¿Vas a unir conmigo a la fábrica esta tarde? No, hoy tengo que ir al tocólogo a por los análisis y luego quizá me tome el día libre. Es verdad. Luego me llamarás para decirme qué tal te ha ido. Te lo diré por la noche, pero estará todo bien. Y tú seguro que estás muy ocupado con tus asuntos en la fábrica. ¿Siempre tengo tiempo para mi mujer? Sí, claro. Ahora parece que solo soy tu mujer. De nada sirve el cargo de directora que tengo en la fábrica. Sí, bueno, eso dice Benigna, pero a mi edad es... Y con mi pasado, a ver, 30 años sin doblar el lomo. Yo estoy igual, Benito, 15 años sin trabajar, pero hay que darse una oportunidad. ¿Puedo ir al baño? Sí, claro, claro, por supuesto, está ahí. Gracias. Porque me preguntas si puedo ir al baño, y encima siendo cliente. Desde que me besó Pelario el otro día, pues... Me encuentro un poco extraña. Bueno, ¿se sobrepasó o algo o...? No, 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 sí, es un caballero y el beso fue casto. La que parece que anda más... más rara soy yo. Tú, hija, como no te expliques mejor. Pues... pues que me resulta difícil controlarme. ¿A ti? Francisla viniendo de Chile me sorprende. Lo más sorprendido estoy yo, padre. Ya, pero ha adelantado el viaje. Quiere arrancar las conversaciones con Santiago lo antes posible. ¿Santiago? ¿Qué es Santiago? ¿Barcona? Como ya sabe, Barrantes quiere retomar la idea de exportar a Hispanoamérica. Bueno, Jaime, ¿sabes que yo me alegro mucho de que retomes tu sueño empresarial? Pero no te voy a mentir. Temo que eso afecte a tu trabajo aquí en el despacho. Pelayo, no me susurres en el oído que... ¿Qué, qué, qué, qué? Pues... Que me baja un escalofrío desde la oreja hasta la rabadilla y... Mira, que hay que ser decentes. Bueno. Por favor. Y que tiene de indecente que cada vez que me acerque a ti me tiemblen hasta las canillas. A ver si eso se lo vas a decir a todas. ¿Y papá, está mejor? No sé qué decirte. Yo le veo muy bajo de ánimo. Antes pensaba que era por lo de Alba, pero... Ahora dice él que es que todavía le colea a todo el equipo. Pero si al final todo se arregló... Pues eso digo yo. Quizá lo que le preocupa es cómo Jaime solucionó todo el asunto. Anda, siéntate, que vamos a tomar juntos el aperitivo. Bueno, la verdad es que no estoy muy animado, Benito. ¿Y qué te crees? Que no lo sé. Pero no voy a dejar que te hundas, Benito. Como bien que iba todo, ¿eh? Es que no podía haber aguantado, no sé, unos días más el marqués. Bueno, hombre, lo he hecho, he hecho, está. Ahora lo que hay que hacer es mirar pa'lante.